El turco salió del pacto, paca, y entró el polaco, paco, paco el polaco, humeaba de felicidad cuando le otorgaron el puesto de portavoz de su país en la eurocámara. Allí apareció el primer día, paco el polaco. Llegó su momento, llegó su mención, llegó su momento de decir, soy paco polaco, vengo de Polonia. Hace un frío que te cagas y ya. Paco el polaco, te ha saltado varias veces tu turno y tu tiempo, con lo cual vas a ir directamente a la cárcel por prestigio, deligio, empigio, estrato, falacias y demás. Y además todo esto, live on TV, directo, para la gente. Estamos haciendo aquí un espectáculo, pero un espectáculo que no era el que buscábamos. Policía, arréstenle, pónganle las esposas. Bueno, no, las esposas no, los nueros, pónganle los nueros. El bombazo de la puta hostia que empotró ese pedazo de meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayó con la península de Yucatán y creó un cráter de unos 180 kilómetros de diámetro. Levantado una nube de cenizas y de partes incandescentes de todo tipo, creo, unos desastres naturales tremendos, unas olas de magnitudes indescriptibles. No había metros por entonces, no había gente dedicada a decir, a ver cuánto es la ola, ¿no? Allí era indescriptible, una ola tremenda. La gente estaba, bueno, la gente, la peña, ¿no? Los diplodocus, tiranosaurios pequeñitos y las aves también que había entonces y todo el resto de mamíferos que había también y los insectos y todo el mundo. Se quedaba así mirando y dijo, ¿qué? Dijo, ya, ya, ya con el sonido ya me había, ya me había petado, ¿eh? Pero ahora esto, esto que se acerca, pero esto que se acerca, que es, esto que se acerca, dijo el diplodocus, dijo el tiranosaurio rex. Dijeron los mamíferos que andaban por ahí. Ah, pero algunos dijeron, uuuh.